...imágenes, todavía prestaba servicio. Por ejemplo, este detenido aparece siete veces, la primera el 23 de enero. Y la última el 5 de noviembre. En cada oportunidad, se le ve cantando y bailando, burlándose de otros funcionarios policiales. Foto con oreja, foto con oreja, foto con oreja. Claramente, el detenido es obligado a hacerlo. La situación se torna cada vez más violenta, al punto que el carabinero lo amenaza con su arma de servicio. El mismo detenido aparece el 3 de octubre, manipulando una pistola de 9 milímetros. Se aprecia que el arma no tiene cargador, pero se la proporcionan para que grave amenazas contra un funcionario. Este registro tiene fecha 3 de octubre, a las 10 con 12 minutos. Queda claro que el sujeto no grabó las amenazas por voluntad propia, pero minutos después vino la represalia. ¿Por qué no querías matar, concha de tu madre? ¿Y por qué si no me conocían de hablando guay para dejar un culeado? ¿Por qué no querías matar, culeado? ¿Qué pasa si te pitió una pierna? ¿Te pitió la pierna? ¿Por lo que hiciste, po' cuedón? ¿Me amenazaste de muerte, po' cuedón? ¿Para cagar? ¿Dónde te duele menos? ¿Para no tocarte el hueso? ¿Ah? ¿Para cagar? ¿Ahí no te pescara el hueso? El funcionario somete al detenido a una verdadera sesión de tortura que incluye explícitas amenazas de muerte. ¿Y se lo mata a este culeado, po'? ¿Qué bote la sangre para el pajo? ¿Ahí? ¿Está aburrido, concha de tu madre? ¿Ah? ¿Por qué venas ahí de muerte, culeado? Perdóname, cabrón. ¿Ah? Perdóname, cabrón. Me cago, me cago, cabrón, cabrón, cabrón. ¿Este que me llevaste, culeado? Perdóname, me cago, cabrón. ¿Y me dice, cabrón, te concha de su madre, más encima? ¿Sabés qué es el teniente, no, culeado? Perdóname, teniente. ¿Ah? Perdóname, teniente. Perdóname, perdóname, cabrón. Perdóname, cabrón, cabrón. ¿Qué va a agarrar? No, no me voy a cañar. ¿Quieres que te sube el longo en este? No, me voy a cañar. ¿Para matarte, po? No, no. ¿Pero a qué preferís que te pegue un balazo o que te pegue un palo? Un balazo, mo. ¿Ah, sí? Perdóname, cabrón. ¿Por qué te duele un balazo, mo? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Y por qué me decís esas weas, weas por video? Perdóname, cabrón, nunca más. ¿Y pa qué decís que lloráis, culeado, si no lloráis? Perdóname, cabrón, cabrón. ¿Ah? Perdóname, cabrón. ¿Pero por qué haces esos videos, culeado? Perdóname, cabrón. Perdóname, cabrón. Perdóname, cabrón.